Muy bien, a propósito de una nota que hemos presentado esta noche en punto final, que está vinculada a lo que fueron las oficinas del ex magistrado César Inostrosa. Está con nosotros a través de la línea telefónica el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, a quien lo saludamos. Muy buenas noches, doctor Lecaros. Mónica, buenas noches. Bueno, usted quiere señalar algo respecto a la nota y luego le haré un par de preguntas. Esto tiene que ser muy preciso. Lo escuchamos. Con todo gusto, Mónica. Fíjese, en el informe que han dado, han presentado como que el que habla, o sea, el presidente actual de José Luis Lecaros, ha autorizado el deserraje y el ingreso a la sociedad de seguridad inostrosa. Eso es absolutamente falso. Con fecha 31 de octubre del año pasado, 2018, el presidente Víctor Prado Saldarriaga ordena, en la resolución, que es el correlativo 632136, devuelve textualmente. Se resuelve ordenar el ingreso a todos los ambientes asignados al ex magistrado César Inostrosa Pariachi, el mismo que se realizará en la fecha en que disponga el señor magistrado César San Martín Castro, debiendo para tales fines estar presentes el jefe de la oficina de administración y un representante de la OJMA. Firmado Víctor Prado Saldarriaga, fecha 31 de octubre del 2018. ¿Y por qué el funcionario lo señala a usted como que fue el que autorizó el ingreso? No, no, no decía doctora, sí, le voy a seguir explicando. No se realició en octubre el llamamiento, el ingreso, porque decía en la fecha que el señor magistrado César San Martín disponga, con fecha 16 de enero de 2016, el señor San Martín Castro mediante oficio 09 de octubre 19 que le dije al administrador, dispone que el día 23 de enero del año en curso, ahora a las 10 a.m., se realice el ingreso a todos los ambientes asignados a César Inostrosa, que incluya el deserraje de ambientes cerrados con carecet de llaves. Ya, pero lo que no entiendo es por qué su funcionario, porque es un funcionario del Poder Judicial, el administrador del Poder Judicial, ha señalado que la decisión parte de usted. No, es que la declaración del administrador ha sido editada, editada maliciosamente o malévolamente por su reportero. No, en realidad aquí no es... Yo le puedo refutar que aquí maliciosamente no se edita, en todo caso, la edición puede ser cortar de un lado a otro, pero no cambiarle el sentido de las cosas. No, no, el administrador que ha dicho que el doctor Prado autorizó, que el doctor San Martín fijó la fecha, y que yo tenía conocimiento del deserraje. Obviamente, a mí me avisaron que se iba a hacer el ingreso por orden de Prado y con autorización del doctor San Martín Castro. ¿Y no le pareció extraño para poder, digamos, reevaluar esta medida que está dentro de sus atribuciones? No, por una razón. Esa fue una medida del lacrado de las oficinas que fue de mutuo propio por iniciativa del administrador. En el mes de agosto del año pasado, el fiscal jamás ordenó ningún lacrado, ni el juez menos. El fiscal brilló por su ausencia, como que no supiera, como que lo ha dicho, que el señor Inocentrisa tenía oficinas. De modo que, ante la inactividad de la fiscalía y no pudiendo seguir la oficina cerrada por más tiempo, porque obviamente la doctora de su vida necesita sus ambientes, porque son muy escasos, yo no vi ninguna contra... O sea, usted está responsabilizando al fiscal de esta dilatación o inacción respecto a un caso tan importante y emblemático que vincula al exmagistrado Inostrosa. Por supuesto, el señor fiscal en su momento debió pedir que se ingrese a la oficina, él estar presente, mandar a un representante y recabar los documentos pertinentes. ¿Se refiere usted al doctor Fernández? Así es, el doctor Fernández. El doctor Fernández recién, después de que se entró a la oficina y se sacó todos los documentos y se los embaló y se lacró con presencia de la OJMA y con presencia de la oficina de seguridad y se firmó toda la diligencia, íntegramente toda la diligencia, recién el señor Fernández ha mandado a dos fiscales, a juntas, a dos ayudantes a que revisen los documentos. ¿Y por qué no le notificaron a Fernández que iban a hacer este movimiento? Porque el fiscal no se presentó, se tomó la medida desde la clave de la oficina por una decisión administrativa interna de la Corte Suprema y por tal motivo, para deslacrarle e ingresar igualmente una decisión administrativa y se ingresó a las oficinas. Todos los documentos fueron embalados, en cajas, sellados, que han sido puestos a disposición del fiscal en cuanto han ido las dos fiscales a juntas. Ok. Yo le agradezco mucho, doctor Recaros, por habernos llamado aquí a punto final. En todo caso, hay una dilatación, hay un caso emblemático, hay un exmagistrado que está encarcelado en España y que todo el país lo que quiere es que venga a responder ante las autoridades peruanas. Cualquier movimiento alrededor genera, evidentemente, por lo menos una levantada de cejas. Yo le agradezco mucho su disposición. Muy amable. Vamos, Raúl.